Hoy es viernes y nos toca hablar del anecdotario, donde te platico de mis aventuras en el camino de la odontología. Quédate con nosotros, yo soy Rodolfo Rosas y esto es DentalTips. Hola DentalTubers, bienvenidos a DentalTips, tu canal de salud bucal. Espero que te encuentres muy bien en este viernes, porque hoy nos toca, como ya sabes, todos los viernes tenemos la sección, nuestra nueva sección del anecdotario. Y hoy nos va a tocar hablar sobre qué pasó en esos tiempos, en aquellos años, que estoy hablando de los años 90, en mis primeros inicios en el campo de la odontología. Y te voy a platicar qué pasó en el segundo semestre de la carrera. En ese entonces, corría el año aproximadamente de 1993, que ya pasó un poquito de tiempo. Pero recordando cómo era más o menos en esos tiempos el plan de estudios que manejábamos en la universidad, me puse a investigar y te voy a poner para que veas cómo era. Bueno, en ese entonces teníamos algunas materias que actualmente ya tienen, me puse a investigar, tienen algunas modificaciones, tienen tres planes de estudio al mismo tiempo, no sé por qué, han de ser por diferente tiempo. Pero en ese tiempo llevábamos la materia de anatomía dental, que básicamente en esa materia de anatomía dental, pues hacíamos modelado de dientes en cera. Y esa clase se trataba, aparte de modelar, pues aprender toda la teoría que cubre toda la parte de la morfología dental. Y en ese tiempo nos ponían a hacer dientes en cubitos de cera que muchas de esas ocasiones teníamos que hacer con parafina. O sea, comprábamos el trozo de parafina, lo teníamos que derretir en una estufa, en una ollita, y una vez que ya estaba derretido, pues ahora sí hacíamos unos cuadritos, unas cajitas de cartón, y ahí vaciábamos la parafina derretida. Y en ese entonces me acuerdo bien que mi hermano, mi hermano me ayudó una vez a hacer ese vaciado, y estuvo bastante difícil porque creo que, si no mal recuerdo, se quemó, se le escurrió parte de la parafina, le cayó en la mano y lo bueno es que se aguantó y pudo echarla dentro de los cartoncitos que estábamos haciendo para hacer estos cubitos y de esa manera poder hacer los dientes. Y realmente fue una materia que sí, pues estuvo bastante difícil porque creo que de toda la carrera, si no me equivoco, fue la que saqué más bajo promedio, si no me equivoco, saqué como 7 de calificación, y ya para mí 7 era muy bajo, pero en la materia, o la maestra que estábamos llevando a esta materia, era una maestra, si no me equivoco, se apellida Riojas, que por ahí después sacó un libro, un libro de anatomía dental, que pues se basó mucho de su libro en parte del libro que llevábamos, que llevábamos ya de texto, que era el libro de anatomía dental del doctor, que ahorita les digo que se me va el nombre, pero se los pongo ahí en la pantalla porque esta se me fue, y este libro es un libro que es hecho por un doctor de la UNAM, que ya falleció por supuesto, pero es un libro bastante didáctico para estudiar la morfología, y conocíamos exámenes, exámenes, me acuerdo que nos ponían un tarrito donde ponían muchos papelitos con números, y sacábamos al azar un número, y ese número correspondía a un diente específico, y teníamos dos horas, solamente dos horas, para realizar el tallado con nuestra navajita del diente que nos tocaba hacer, y al final pues ya lo entregábamos en un papelito envuelto con nuestro nombre, y la doctora nos calificaba, y generalmente pues la maestra sí era muy, la doctora era muy estricta, y pues muy pocos sacaban 8, era muy alto, 9, 10, no, 10 era imposible por supuesto, pero casi la mayoría andábamos pues en los 6, 7, 8, y ya nos iba muy bien, y era difícil, porque al momento de estar tallando los dientes, si se llegaba a romper el cubito de cera y se rompía, pues ya reprobabas, tenías lo que te quedaba de tiempo, tenías que hacer otro, entonces era bastante difícil, no podías entregar ningún diente roto porque no contaba, y bueno, esa fue la clase de anatomía dental, y bueno, fue una materia muy estresante, de hecho recuerdo que había una alumna que se tuvo, se quiso, se cambió a medicina a causa de esta materia, fue tanto el estrés en ella que no pudo aguantar, y prefirió cambiarse a medicina, así que imagínense cómo estaba en ese tiempo, esa materia era muy dura la maestra, la doctora, pero bueno, ya después al pasar el tiempo, y ya con lo mismo me tocó ser maestro en otras universidades, pues me tocó dar esa materia, y yo recordaba todo este estrés, y siempre he tratado de hacer que los alumnos pues se estresen menos, que más o menos se la lleven tranquila, y aún así muchos alumnos pues no podían con la materia, que era difícil, les ponía a hacer dientes con plastilina, con una bolita de plastilina, se ponían a modelar los dientes para que fuera mucho más fácil, esto es hablando de un examen así, para la gente que de plano no podía, ni con los cobitos de cera, pero a veces ni siquiera con la bolita de plastilina podían hacer la morfología de un diente normal, por lo tanto sí es bastante difícil, a veces comprendo a los maestros que quedan bien exigentes con nosotros, pero yo comprendí realmente, el propósito es aprender bien, entonces a veces es necesario meter un poco de disciplina, y así es esta materia. Bueno, y esa fue la materia de anatomía dental, ahora les cuento rápidamente, las otras materias que llevamos, estaba anatomía patológica, la primera fue anatomía dental, la otra es anatomía patológica, después tenemos fisiología humana, tenemos histología bucal, y también teníamos en ese entonces microbiología, llevábamos cinco materias, en los planes actuales que tienen en la facultad de odontología, como ya estuve investigando, por eso lo voy a poner, tienen aparte de esas cinco materias, tienen la de educación para la salud, y también cultura de la paz, que en ese entonces pues no se llevaba por supuesto, pero bueno, era muy enfocada en la parte técnica, clínica, funcional, fisiológica, y bueno, hablando de anatomía patológica, nos daba en la clase un doctor que era patólogo general, y era muy bueno, muy estricto, sus clases eran muy entretenidas, y aprendimos todos los conceptos generales de patología, porque después de ese semestre íbamos a llevar patología bucal, ya es muy específica, que después fue muy interesante, que luego les voy a contar, y esa fue otra historia. Y bueno, ¿qué pasa con la materia de fisiología bucal? Les cuento esto, hay materias que a veces se nos quedan muy marcadas, como les cuento la de anatomía dental, fue muy estresante por la maestra, pero era muy bonita realmente, y es una materia muy bonita, que no tiene que ser estresante, por eso ya como maestro tratamos de hacer las cosas menos estresantes, para los alumnos sí que se las lleven tranquila, pero es muy bonita, hay que ser muy artista para eso, y el dentista sabemos que tiene mucho de ser artista, y bueno, en cuanto a la materia de histología bucal, esa materia es una materia que sigue a la materia de histología general, que se lleva en primer semestre, y la histología bucal es muy bonita también, porque podemos analizar todos los tejidos, básicamente lo que vemos es el esmalte, la dentina y la pulpa, y ligamento periodontal, pero al microscopio, si no mal recuerdo, veíamos mucho lo que es el corte en dentina, y corte en esmalte, que era lo que más veíamos en pulpa, no recuerdo bien, pero esa materia está muy padre, porque entrábamos al laboratorio con los microscopios, microscopios, y podíamos ver en el microscopio perfectamente los cortes de los dientes, muy muy interesante, eso estuvo muy bonito, y después tenemos la otra materia, la materia de fisiología humana, la materia de fisiología humana era muy bonita, siempre me ha gustado, llevábamos el libro de Guyton, que es un libro muy clásico en fisiología humana, y ese libro estaba muy muy interesante, porque veíamos todos los sistemas, veíamos desde lo que era la parte, bueno, en cuanto a los tejidos, sistemas, respiración, lo que era reproducción, sistema inmune, era muy muy padre, entonces veíamos en general todos los sistemas del cuerpo, y bueno, las partes y su función principal de cada uno de los órganos, era muy muy interesante, que siempre ha sido muy interesante esa materia, cómo funciona el cuerpo humano, y recuerdo que en fisiología humana me ofrecí a ser asistente en laboratorio de fisiología, pero una vez que ya entré al laboratorio como asistente, recuerdo nos da una doctora, ya no quise estar ahí porque teníamos que matar ranitas, y yo no quería matar ranitas, entonces esa fue la parte difícil, que yo ya no me pude quedar como pues ayudante en el laboratorio de fisiología, porque teníamos que estar ahí matando a las pobres ranitas, y pues sacando el corazón, y checando todo esto, corrientes eléctricas, y ya no quise, entonces eso fue mi debut y despedida como asistente en el laboratorio de fisiología humana, pero bueno, es bonita la fisiología, pero a veces hay que tener que darle matarile a los animalitos, y esa parte ya no me gustó, y ya pues me salí. Y bueno, ¿qué más? Les cuento la materia de microbiología, fue una materia también muy entretenida, donde nos hablaba mucho sobre la doctora que nos ayudaba a la clase, si no mal recuerdo, fue la doctora Miriam, y en ese entonces una doctora muy amable, muy joven, que nos empezó a dar pues todo lo que era la información sobre el sistema inmune, y estaba muy muy padre, el tipo de bacterias, etcétera, estuvo muy bonita esa clase, me gustó mucho, no era tan estresante como otras, pero en general si se fijan todas las materias que llevamos, anatomía dental, que lleven ese entonces, anatomía dental, anatomía patológica, fisiología humana, histología bucal, y microbiología, eran cinco materias bien bien enfocadas en la parte técnica, ahora en la actualidad ya podemos encontrar materias como cultura de la paz, y también educación para la salud, en los planes más recientes, que en ese tiempo no lo veíamos, pero bueno, ya hay una parte más humanista que existe ahora, en las licenciaturas, es que es importante pues que lo que lo pues metan en este tipo de planes de estudio, porque sabemos cómo está la situación actual, y siempre es importante pues entrar a la parte ética de cada una de las carreras que estudiamos, entonces pues eso es básicamente lo que pasó en segundo semestre, yo sé que si tú estás en la carrera, estás en segundo semestre, o estás en primero, o en tercero, o en cuarto, o en quinto, a veces es difícil tener ciertos, ciertos, pues, cierto tipo de maestros, que pueden ser muy estrictos, y a veces los llegamos a odiar, yo sé, pero en el fondo, ellos siempre tratan de que saquemos lo mejor, es un poquito difícil entender esto, hasta que uno ya está como maestro, y le toca estar ahí, apretándole el cuello un poco a los alumnos, para que trabajen y sepan que hay que trabajar, porque a veces no entienden, hay muchos muchachos que andan muy distraídos, y no lo toman en serio, pero realmente sabemos que la carrera, pues de la salud, en cualquier área de la salud, es una carrera que implica mucha disciplina, y pues mucha seriedad, por lo tanto, siempre buscan en nosotros lo mejor, así que trata de entender a tu maestro, y aplicarte el estudio, que es importante, así que, pues bueno, eso es, eso es en resumen, lo que sucedió en segundo semestre, que como te digo, lo que se me quedó bien grabado, fueron mis clases de anatomía dental, mis aventuras con los cubitos de cera, teníamos que hacer nuestro desgaste, usábamos un vernín también, y también la materia, que me dejaba mucha risa, y era difícil, bueno, difícil, era muy teórica, pero la de anatomía patológica, el maestro era, era divertido, era serio, pero era divertido, nos hablaba mucho de historias, este, viajes por el mundo, y todo era muy, muy, muy padre, y son las materias que, más se me han quedado, este, pues básicamente esas dos, por lo, por lo divertido, o por lo estresante, y las demás, pues este, también como fisiología humana, o fisiología humana, como te comenté, aquí ya, viste que, me tuve que salir del laboratorio, de fisiología, porque ya no quise, estar como asistente, una vez que ya había, pasado la materia, pues, ya no pude quedarme, porque ya vi a la ranita, sufrir, y ya no quise, estar ahí, en eso, pero bueno, así es, es muy bonita la fisiología, también, y bueno, así que hasta la fecha, me sigue gustando mucho, todo, todo lo que tiene que ver, con función del cuerpo humano, desde chiquito, pues sabemos, que a todos nos interesa, así que bueno, ese es, el resumen, de este segundo semestre, bueno, así que ya nos vamos, recuerda que te puedes suscribir, totalmente gratis al canal, y activa la campanita, para que se hace primero, en ver nuestros videos, puedes darnos todos tus likes, y dejarnos tus comentarios, en la caja de abajo, donde puedo leerlos, y contestarte, ya sea, en la sección de preguntarle a Dental Tips, o, en nuestra emisión, en directo, de los domingos, estamos en vivo, los domingos, todos los domingos, al menos ahorita, hasta ahorita, en julio 2020, todavía estamos, en ese horario, todos los domingos, 12 del día, de la hora, del centro de México, ahí te espero, y así que nos vemos pronto, en el próximo video, adiós.